Yo creo que cualquier autor de una película se hace una fiesta con esto, porque es muy cierto lo que estás comentando. Acá hay una gran expectativa, porque no hay un rumbo que tiene Argentina, ya con un partido político como es el Frente para Todos, dividido, con una grieta enorme ya dentro del propio partido, con la no comunicación entre el presidente y la vicepresidenta, con un montón de situaciones económicas que no están resueltas. Bueno, hoy Argentina logró realizar nuevamente el Acuerdo de los Precios Cuidados, un sistema que viene funcionando, que no ha tenido mucho éxito, pero por tres meses, vos fijate que solamente por tres meses, tratar de lograr una estabilidad en los precios, de aquí hasta julio, con aumentos del 6% que van a estar escalonados en los próximos tres meses. Pero esto, la verdad, no ayuda al ciudadano a pie, que se encuentra con las góndolas y con los aumentos de precios muy, muy fuertes. Argentina hoy tiene varias incógnitas. Primero, si va a tener gas. Segundo, qué pasa con el gasoil. Tercero, ahora aparece la falta de café. O sea, muchos productos que están siendo faltantes por situaciones que no se han cerrado, de importaciones, exportaciones. Y esto genera una enorme incertidumbre en el público, en la gente. El mercado del campo, también que no sabe para qué lado rumbear. Se están organizando distintas manifestaciones para mediados del próximo mes. Entonces, Argentina vive todos los días una gran convulsión. Y a esto sumale la frutilla del postre, que es que el presidente Alberto Fernández va a ser padre ahora, en próximos días. Su pareja, Fabiola Yañez, está a punto de dar a luz su hijo, que se va a llamar Francisco. Y en el medio de todo esto, el presidente se va a tomar unos días por paternidad, ya entre el 10 y el 20 de abril, cuando nazca su hijo. Y esto, bueno, ha generado también la situación personal del presidente. Con lo político, bueno, ¿cuántos días se va a tomar Alberto Fernández y va a dejar el camino libre de Argentina?